En la oportunidad se eligió a los delegados titulares y suplentes. Además, la secretaria técnica del presupuesto participativo, Dania Contreras, entregó detalles del proceso del año 2012. En tanto, la directora de gestión social, Claudia Roblero, destacó la participación de la comunidad. Estamos muy contentos, han sido asambleas muy participativas, los vecinos y vecinas han asistido alegremente. Estas asambleas para elegir sus delegados y delegadas, pero también, y una de las cosas más importantes, para levantar su iniciativa. En esta oportunidad, el electo delegado del sector C, Alejandro Díaz, detalló los importantes logros obtenidos, señalando que en su sector se ha logrado implementar una de las mejores sedes de la provincia, con muebles nuevos o máquinas de ejercicio, lo que significa un gran logro para la comunidad. Tenemos implementado, es una de las mejores sedes de la provincia, con orgullo lo digo, porque vamos a tener 15 máquinas de ejercicio, ahora vamos por un gimnasio, implementamos la sede de muebles nuevos que están ahí a la vista, entonces, ¿qué más? Y ahora vamos a ir pensando en el pato sintético, porque ya tenemos un pequeño fondo de 5 millones guardados, para que los niños nos apoyen otra vez y seguirem acumulando para poder pato sintético al monumental. El equipo municipal llegó también hasta la localidad del Sauce y Leida, para dar a conocer las novedades del presupuesto 2012, elegir delegados y levantar iniciativas. Otros de los sectores visitados durante la semana pasada fue el sector B, compuesto por Bellavista y juntas de vecinos de los alrededores, además del sector C de Plasilla y Cerro Arena, donde hubo una gran asistencia, contando además con la participación de los concejales Ramón Silva, Fernando Núñez, José Martínez y Danilo Rojas. El delegado del sector C, Carlos Valenzuela, agradeció los aportes municipales y felicitó a la autoridad comunal por la iniciativa. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo llegar a la gente y esta vez creo que el beneficiado serán las instituciones, porque hay bastantes instituciones nuevas que se están acercando, que cada año yo creo que va a pasar lo mismo, van a venir instituciones nuevas porque se están interesando los presupuestos participativos de San Antonio. Yo creo que el mensaje sería que participen, que realmente esto es un beneficio muy grande. Cabe destacar que las votaciones de presupuesto participativo están programadas para el próximo 9 de septiembre, en donde se espera una alta concurrencia, las que el año pasado superaron las 19.000 personas votando.